Soy Begoñao Anmatú, grabé con Fermín Muguruza el disco Incomunicacióa, formé parte de la contrabanda y juntos grabamos el 21 de enero de 2004 el directo Incomunicacióa. Tengo aquí este regalo, es un disco doble, nos viene marcado por la censura, los muchachos que nos suspendieron, conciertos, el aportamiento en la Sala Polo en Barcelona, todas las críticas que nos iban haciendo, la introducción de concierto en Madrid y que luego últimamente estuvimos tocando el día de la boda de los principios de Asturias. Una de las experiencias más gratas de mi vida musicalmente hablando, guardo un grato recuerdo de todos mis compañeros y de todas las experiencias que vivía ahí. Fermín Muguruza, membre del grup de Diables Orcos de Sant Joan de la Torrada. Fa 20 anys que vam tenir el plaer de tenir Fermín Muguruza i de la seva banda al nostre poble, passant per sobre de les amenaces dels feixistes d'Espanya 2000, una abraçada, desgraciats, i com sempre posant per davant la cultura a l'interès de la bèstia feixista. Ho vam fer i quan calgui ho tornarem a fer. Fermín Muguruza, membre del grup de Diables Orcos de Sant Joan de la Torrada. Fermín Muguruza, membre del grup de Diables Orcos de Sant Joan de la Torrada.